Hola Villartista, soy David de Villartist y en este vídeo vamos a hacer la review de los tacos K-series Classic de Predator. Como siempre muchas gracias a DS Villarts y Predator por cederme estos tacos y poder enseñaros la review. Hay cuatro modelos de K-series, los tenéis ordenados, este es el 1, el 2, el 3, el 4, todos vienen por defecto con la 3-14-3 y todos tienen rosca Unilock. Como ya podéis observar tienen un diseño tradicional. Estas formas son diseños clásicos que recuerdan a los inicios de la marca y la historia, un poco la tradición de los Q-makers americanos. Aquí también podéis ver diferentes motivos. Para mí de los cuatro creo que el que más me gusta es este primero, el primer modelo, este diseño que tenéis aquí que con las puntas tiene también un ligero toque, recuerdo al Sneak Pit, que tanto me gusta, el SP4 o SP8, me gusta bastante con este final negro por aquí. Los cuatro tienen un agarre de lino, a ver si lo podéis ver por aquí, muy suave y están hechos con madera de arte, maple, con este color café. Aparte de tener unos diseños tradicionales y un poco más de recuerdos a la antigua, por dentro llevan las últimas tecnologías de Predator. Llevan en esta parte de aquí, cercana a la rosca Unilock, llevan una parte de fenólico que ayuda a dar estabilidad al taco en la maza y aquí detrás en la parte final también y eso le da más robustez al taco. Rosca Unilock, a ver si la podemos abrir aquí y lo veréis, ahí veis la rosca Unilock. Viene por defecto con la flecha 314-3, pero podrías colocarle una arrebo de fibra de carbono o la Z3 o la Vantage, la que quieras. Es rosca compatible con diferentes modelos de Predator, de flechas de Predator. También tiene posibilidad de añadirle pesos en la parte trasera. Ah, y un detallito interesante también es este logo de aquí. En negro tiene el logo tradicional, el logo antiguo de Apple, de Apple, de Predator, perdón. Y en la parte trasera, si lo giras, se ve en gris el nuevo logo, el rediseño aquí que lo podéis ver. Es como, pues eso, el homenaje a los inicios, pero sin perder de vista la modernidad y la innovación de la marca. Así son los K Series Classic con tonos bastante oscuros, con este grip negro. Las partes finales también son bastante negras y colores café. Yo, si tuviera que quedarme con uno, me cogería este primer modelo. Vosotros decidme aquí abajo en los comentarios con cuál de los cuatro os quedáis. No sé si me dejó nada importante que contaros, así que voy a echar un vistazo a la chuleta que tengo por aquí. Los anillos son de aluminio y que, importante saberlo, esto es una edición limitada de tacos, así que si te gusta alguno de estos, date prisa porque pronto no van a estar disponibles. Hay una tirada limitada de unidades. ¿Y dónde se pueden conseguir? Ya lo sabes, como siempre, en dsevillar.com, distribuidor oficial de Predator. Cualquiera de estos modelos ya está disponible en la tienda. Este vale 1.060, 1.145, 1.220, 1.265. Estos precios son con la flecha 3.14.3. Si quisieras cambiarla por la Rebo, por ejemplo, se añadiría un poco más el precio, pero podrías comprarla sin ningún problema, ya que la rosca es un hilo. Ah, importante, recuerda que tienes disponible un 10% de descuento para cualquiera de estos tacos o de más material de pull o de carambola que puedes encontrar en dsevillar.com. Tienes el código aquí abajo con el link para envíos a España, Latinoamérica y a todo el mundo. Échale un vistazo aquí abajo. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y dime en los comentarios cuál de los cuatro modelos te mola más. Nos vemos en próximas reviews. Un abrazo, Villar Artista.